Entonces, cuando oí de infoproductos, ingresos pasivos, tal, se me abrieron los ojos, dije, Dios mío, o sea, creo un producto y lo vendo luego recurrentemente sin que yo esté ahí, ¿no? Y fue como, esto, 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 tengo que hacer esto. Y ahí empecé, ¿no? Muy poquito a poquito, porque, ya te digo, eran como horas muy sueltas las que podía dedicarme a esto, pero creé una agenda y luego creé un curso descargable y ahí lo puse esto un poquito en piloto automático, ¿no? Luego ya llegó el momento en el que él va creciendo y tal, pero sigue sin, o sea, si estoy con él en casa, yo no puedo trabajar, o sea, no puedo. Entonces, en estos momentos que ya dispongo de más tiempo porque las horas que él está en el colegio y todo esto, pues, ya puedo dedicarlo aquí, pues, sí que sigo apostando por productos o programas que no sean uno a uno normalmente, sino que sea, pues, grupal, que yo, pues, en una sesión grupal junte a todo el mundo, ¿no? O estoy mirando también de hacer servicios productivizados, ¿no? Que es un servicio de algo que yo haría normalmente que se repiten las mismas preguntas, las mismas historias, pues, crear un producto de eso, ¿no? Con un checklist, una hoja de trabajo, una ruta, quizá, pues, por mail, ¿no? Sí.